Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, 6 de la mañana, 55 minutos, momento de entrevistas para hablar acerca de la denuncia que se está realizando a nivel internacional de la masacre que se ha dado en nuestro país, tanto en Sacaba, Sencata y Guaylan. Para ello, quiero darle la bienvenida. Desde Berlín, Alemania, está con nosotros la presidenta pro derechos humanos de Bolivia y abogada de las víctimas, Nadecia Guevara, que está con nosotros. Doctora, un gusto tenerla en Avia Yala. Un saludo, Milton Guzmán, desde Estudios. Mucho gusto, Milton. Un abrazo a todos ustedes y muchos agradecimientos por la invitación. Doctora, ¿de qué se trata esta denuncia a nivel internacional que se está realizando? ¿A qué lugares van a acudir? ¿A qué organismos, por favor? Bueno, hemos estado presentes en la 72 sesión del Comité contra la Tortura, donde hemos hecho presente una querella criminal y acciones legales contra Arturo Murillo y Yanine Áñez por los delitos de torturas y tratos crueles con delitos conexos, no como desaparición forzada. Esto ha sido asumido, ha sido escuchado, ha sido denunciado ante el Comité contra la Tortura y el relator Diego Jiménez Pinzón ha mencionado enfáticamente que ha existido hechos de torturas y tratos crueles en los años 2019 y 2020 en Bolivia. Por ello también han mencionado casos emblemáticos, el que ha mencionado ha sido el de Aivan Huaranca, que ha podido relatar el mismo todos los hechos y todos los elementos que lo han constituido en detención ilegal y además en hechos de torturas y tratos crueles. A partir de ello es importante mencionar que las recomendaciones del CAT implican además que se puedan crear políticas de Estado para ya empezar a hacer un combate, si se quiere decir, contra los discursos del odio, la discriminación, el racismo, la estigmatización, que han sido elementos que han provocado también estos hechos del 2019 y el 2020. La implementación de todas las recomendaciones de la GIEI, entre ellas también las modificaciones de las instituciones, transformar la institución policial, militar, la reforma de la justicia, pero que además a nosotros nos lleva de manera permanente a impulsar estos procesos llevados por las mismas víctimas. Estas instancias internacionales nos han escuchado, han puesto nuestros casos dentro de las recomendaciones, pero además de ello también estamos haciendo presente a los diferentes mecanismos de derechos humanos como son las relatorías. Hemos presentado casos individualizados ante la relatoría de desapariciones forzadas, ante la relatoría de violencia contra la mujer, la relatoría de racismo y discriminación, la relatoría de verdad y justicia, la relatoría de libertad de expresión. Entonces todos estos elementos nos han dado ya como un resultado que podamos iniciar esta marcha por los derechos humanos sustentada por nuestros hermanos y hermanos bolivianos de la sociedad civil que en ausencia también de muchas instituciones de derechos humanos en su momento han asumido esta responsabilidad como sociedad civil de poder ir denunciando todos estos hechos de graves violaciones de derechos humanos. Ahora nos encontramos en Berlín, estamos ya a punto de tener una reunión con parlamentarios, con instituciones de derechos humanos que también están interesados en conocer esta causa penal que está en Bolivia, pero que además se sienten muy indignados por la situación que se vivió el 2019 y el 2020 y al igual que nosotros exigen que haya responsabilidades intelectuales y materiales de estos hechos. Doctora, antes de pasar ya a estos otros lugares en los cuales también se va a brindar un informe de lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019, cerremos el tema del Comité contra la Tortura. Ya se tiene un informe, ya ha presentado el Comité después de haber escuchado a las partes, ha presentado ya un informe para tenerlo así como el del GIEI, tenerlo como precedente de Naciones Unidas o se espera que en los próximos días se vaya a emitir este pronunciamiento, por favor, ¿hasta cuándo se tiene plazo? Entendemos que esto ya está en las redes, esto ya está público, si ustedes lo buscan en la página lo van a encontrar, ya están emitidas las recomendaciones. Una de las recomendaciones principales precisamente es que vaya a realizarse ya la implementación de las recomendaciones de la GIEI y que vayan trabajando desde el Estado boliviano en destruir estos discursos del odio, de la discriminación, del racismo. Otro punto fundamental de las recomendaciones es también visibilizar todo el informe de la Comisión de Desapariciones Forzadas que se ha creado también Bolivia en gestiones anteriores y que es necesario para preservar la memoria histórica e ir socializándolo. También llama y convoca a fortalecer las instituciones de derechos humanos como defensa pública para que pueda haber también una efectividad en la defensa de los privados de libertad, igual que la creación de muchos protocolos y mecanismos que recomiendan al Estado para que ya no se vuelvan a cometer los hechos del 2019 y 2020. Esas son las recomendaciones que se han emitido y nosotros como Pro Derechos Humanos Bolivia hemos presentado también un plan de seguimiento a las recomendaciones de la GIEI y un plan de seguimiento a las recomendaciones de la CAC. Ahora me dice, ¿se encuentra, doctora, en Berlín? ¿Tienen otros puntos más en los cuales van a realizar la denuncia internacional después de Alemania-Berlín? Sí, posteriormente a ello tenemos una actividad en Madrid, España, tenemos en Barcelona y también el 10 de diciembre por el Día Internacional de los Derechos Humanos estamos convocando a un mitin virtual desde Australia para que todas y todos podamos expresar nuestra voz por la descolonización de los derechos humanos para que estas instituciones también se vuelvan espacios donde puedan acudir las víctimas directamente. Para nosotros este escenario obviamente ha sido nuevo el que una víctima pueda acceder a estar en Naciones Unidas y eso es parte de esa descolonización. Necesitamos terminar con las élites burocráticas de derechos humanos que además se alinean a intereses de otro tipo en Bolivia. Es necesario que nazca y renazca y se renueve esa visión de los derechos humanos. Ya para ir cerrando, doctora, ¿cuán importante es hacerle conocer al mundo entero lo que ha ocurrido en 2019? ¿Por qué se está realizando esta gira por varios países? Entonces, explicando y con las víctimas dando a conocer lo que ha ocurrido. ¿Cuánto va a ayudar esto al proceso que se viene desarrollando en Bolivia? Es importante, primero porque se tiene que garantizar que haya un debido proceso, un proceso justo, pero que también haya una sentencia ejemplar. Nosotros tenemos que garantizar a las próximas generaciones de que va a haber justicia y que no va a haber impunidad para todas aquellas personas que traten de realizar nuevamente estos hechos, estas masacres. Nosotros también estamos aquí expresando nuestra indignación cuando la señora Janine Áñez es nominada por el Parlamento Europeo a premio que realmente no tiene ningún mérito para tenerlos. La nominación simplemente a esos premios hace que pueda causar un dolor en toda la población boliviana, un dolor en aquellas víctimas, en aquellas viudas, heridos, víctimas de torturas, que realmente han sufrido esta ruptura constitucional en Bolivia, han sufrido la represión, han sufrido sistemáticamente la violencia por parte de policías y militares, que a partir del Decreto Supremo 4078 se han eximido de responsabilidades. Eso es algo que tienen que saber las instituciones de derechos humanos en Europa, que tienen que saber autoridades también que desean escucharnos, que entienden lo que está pasando en Bolivia y en Latinoamérica. Es importante porque además de ello vamos presentando testimonios directos de víctimas, de víctimas que han sufrido en carne propia estas torturas. En ese sentido es muy importante que a partir de esta gira por los derechos humanos vayamos atendiendo objetivos, objetivos centrales. Uno de ellos es que haya un conocimiento real sobre los hechos del 2019 y el 2020. Segundo, que propiciemos esta descolonización de los derechos humanos en Bolivia. Y tercero, tener una unidad y una convicción de que se debe cambiar la visión de derechos humanos también en Bolivia. Entonces son objetivos muy claros, aparte de hacer este seguimiento a las recomendaciones de la GIEI y las recomendaciones ahora de la Cata. Doctora, quiero agradecerle por estos minutos con a Avia Ayala y por supuesto estaremos haciendo también un seguimiento a todo este proceso que se lleva adelante a nivel internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecerles por el espacio y agradecer a todas nuestras hermanas y hermanos bolivianos de sociedad civil que están acompañando toda esta gira. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la presidenta pro derechos humanos de Bolivia y abogada de las víctimas tanto de la masacre de Sacaba como de Sencata, Nadejda Guevara, desde Berlín, Alemania, donde se están desarrollando reuniones con parlamentarios para darles a conocer lo que ha ocurrido en nuestro país. Siete de la mañana, seis minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa. Quédense con nosotros. Nosotros al retornar estaremos hablando del presupuesto general del Estado y las proyecciones económicas de nuestro país. Ya volvemos.